Bien, vamos a hablar de fútbol. Atlético Nacional aún no logra entrar en el grupo de los ocho y mejorar su propuesta futbolística. Tendrá que pensar ahora en otro compromiso internacional. Luego de quedar eliminado en la Copa Libertadores, tendrá la oportunidad de pelear en otro torneo continental, la Copa Suramericana. Mucho tendrá que mejorar el equipo verde si no quiere ser eliminado también en forma tempranera. En Nacional ya piensan en la otra mitad de la gloria. No fue nada fácil haber quedado eliminado de Libertadores. Era el primer objetivo que teníamos, pero bueno, así es el fútbol. El objetivo del año era la Copa Libertadores y de ese fracaso nació la posibilidad de soñar con una copa que no ha ganado el equipo verde. Pues voltea esa como revancha de disputar la Suramericana, que es algo lindo, que queremos, que no lo tenemos por ahí. Para Autori es un reto con el que puede hacer historia con el equipo que se ganó su respeto. De que ha pasado, de Atlético Nacional no haber disputado la final con Chapecoense. Este es grandioso. Este es mucho más que el fútbol. Y el fútbol es vida. Atlético Nacional espera rival y fecha para debutar en el torneo continental. Gracias.